Música Soy la administración de empresas y les vamos a hablar acerca de nuestra carrera, de por qué decidimos optarla y de los beneficios que obtenemos a corto y a largo plazo. Yo les voy a hablar sobre cuáles son algunos objetivos de la carrera. Como número uno tenemos desarrollar en los estudiantes a partir de las diferentes clases, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y conocimientos que los caracterizan por ser flexibles, audaces, analíticos, innovadores, creativos y seguros de sí mismos. También coordinación del recurso humano, material y financiero para el logro efectivo y eficiente de los objetivos a través del liderazgo. Como tercer objetivo tenemos desempeño de ciertas funciones específicas, como determinar objetivos, planear, organizar, dirigir, controlar. Las actividades que podemos desarrollar en nuestra carrera son elaborar y diseñar información administrativa relevante para la toma de decisiones, crear y administrar micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, y también formular, dirigir y evaluar proyectos de inversión. Hola, mi nombre es Josia Induboni y yo les voy a hablar acerca de la misión y la visión de nuestra carrera, lo cual es algo muy importante porque ayuda a trazar los objetivos de la misma. Misión, somos Administración de Empresas, una carrera que forma líderes y emprendedores, capaces de poner en práctica sus conocimientos, actitudes y valores para llevar a cabo la realización de microempresas, mediante la comunicación afectiva, la investigación y capacitaciones, para formar profesionales de alta calidad a nivel educativo empresarial. Visión, ser conocida como la carrera de liderazgo que ofrece sus profesionales, conocimientos y competencias administrativos, valores éticos y actitudes que contribuyan al desarrollo socioeconómico de nuestro país. Las competencias del alumno son En finanzas, proporcionarse con un puesto de administración con un alto cargo conlleva a manejar presupuestos, inversiones y gastos. En administración, adquieres conocimientos financieros para superar y evaluar estos factores. En el pensamiento estratégico, serás capaz de ejecutar planes para cumplir con los objetivos de una compañía. Liderazgo, no solo velarás por las finanzas, sino también por un factor económico, donde serás capaz de llevar óptimamente a un grupo de personas y poder gestionar estas funciones. Además, inspirar y influenciar a tu personal para que genere valor agregado. Administrador del tiempo, en el ámbito personal, la carrera también servirá como un plus, ya que podrás administrar tus actividades, establecer prioridades y acelerar la productividad en la que realices tu labor. Emprendimiento, el administrador como empresario busca mejorar su organización, adaptándola a los cambios y superando sus problemas. Muy buenas tengan todos y todas. Mi nombre es Leslie Rodríguez, alumna de la carrera de bachillerato en Administración de Empresas. En esta ocasión, les hablaré acerca del perfil profesional que tendría un egresado de esta profesión de secundaria. Los bachilleros en Administración de Empresas egresados de esta institución están capacitados para generar emprendimientos competitivos a través de la generación de conocimientos tecnológicos en el área empresarial. Por otro lado, los valores morales y éticos presentes en estas personas, entre ellos están lo que es el liderazgo y la innovación. Ahora voy a hablarles un poco acerca de lo que es el campo ocupacional. Su campo de acción para el perfil de ocupacional es bastante amplio y variado. Estos profesionales tienen las oportunidades para desarrollarse en instituciones del sector público y también en las empresas privadas, así como de producción de servicios o bienes nacionales en las siguientes áreas de mercadeo, gestión humana, finanzas, operaciones, compras, etc. Para obtener una plaza en las anteriores áreas, tienes que tomar en cuenta el buen desempeño y las habilidades para ejecutar las actividades. Además de esforzarte por poner en práctica todos tus conocimientos para la empresa en la cual laborarás. Yo, como próxima egresada de esta noble carrera, puedo asegurarte de que si tus sueños han sido el de emprender y tener tu propia empresa, pues el camino es convertirte en un bachier y en administración de empresas en los próximos años y como último recuerda lo que dijo Larry Page con fundador de Google siempre da más de lo que esperan de ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.